Válida mañana en la que despierto Pidiendo al alma que lleve al cuerpo Y sin pasar el techo me grita Ya no hay nada que lo que tengo ahora Me sirva pa' un mañana Y entre estos pasos fui Buscando un ingrato por ver Que no llega Sí que no llega De las cosas bellas que he vivido Son las simples las que andan por ahí Y abriendo un bocármelo Y cosiendo en sal Lo poco que queda allá de mí De este ingrato por venir Que no llega Así que no llega Entre estos pasos fui Buscando un ingrato por ver Que me lleve Con la corriente Y entre estos pasos fui Siendo magia pa' seguir Teniendo en cuenta Que me da la tristeza Hay que echarla a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!